Bien, damos la bienvenida al abogado Pavel Izovsky, quien ya se integra al panel de las entrevistas. Pavel, buenos días. ¿Cómo estás, Yoconda? Muy buenos días, amigos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes el día de hoy. Y precisamente vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas, en este caso con el doctor Ricardo Ramírez, quien es coordinador de la Comisión Anticorrupción del Guayas. Doctor Ramírez, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Izovsky le saluda. Muy buenos días, Pavel. Gracias por la entrevista. Doctor, a propósito del caso de Aparicio Caicedo, consejero presidencial, pues conocemos que han salido a la luz quizás estas llamadas que él ha mantenido con el superintendente de bancos designado a la Terna, increpándole por no haber renunciado a la Terna inicialmente propuesta. ¿Cree usted que esta clase de situaciones que el señor Caicedo ha denominado como comunes y como aspectos de coordinación entre instituciones y entre funcionarios y que él ha recalcado que son perfectamente legales y legítimas, ¿considera usted que esto se encuadra quizás en una definición de corrupción? En este caso es evidente que lo que se conoce desde hace rato en el país simplemente ha salido a la luz pública y ahora con evidencias y ya innegables podemos conocer que los altos poderes del Estado se manejan de la forma como se puede entender por el audio que ha circulado en redes y en medios televisivos, que las cosas se manejan en función de algún interés, de alguna negociación que al Ejecutivo le hizo necesario sacar a quien ellos mismos habían elegido para el cargo. Hay muchas cosas que uno puede suponer o sospechar, esto es subjetivo por supuesto, pero indudablemente el propio Raúl González y el señor Aparicio tendrían que decir toda la verdad y cuando digo toda la verdad es la razón por la que el gobierno decidió pedirle que salga de la terna siendo que el mismo gobierno lo había escogido, porque aquí recordemos que este es un cargo de altísima responsabilidad y es nada más ni nada menos que la superintendencia de bancos, que tendría que ver por ejemplo con el proceso de privatización o venta del Banco del Pacífico, que tiene que ver con el control de la banca, del sector del que procede el presidente de la República. ¿Será que el señor González tiene una opinión, un punto de vista que lo haya expresado para ejercer ciertos controles, para tomar actitudes frente al tema del Banco del Pacífico? Y eso llegó a oídos del presidente y le pareció inadecuado porque está en contra de su propio pensamiento y de sus intereses al respecto de estas dos cosas que estoy mencionando, el tema del control a la banca privada y el tema del Banco del Pacífico. Eso no lo sabemos plenamente porque eso depende de las razones, repito, por las que el gobierno no quiere que este señor González sea el futuro superintendente de bancos y se haya acudido a triquiñuelas como aquellas de los famosos recursos emitidos por jueces de ciertos cantones donde ya se ha hecho costumbre, tanto para este caso como para los casos Glass, Salcedo, etc. Entonces el gobierno critica que algunos jueces emitan estos fallos a favor de Glass y de Salcedo, pero él está haciendo lo mismo que está criticando. Entonces ahí hay lo que algunos llaman una doble moral por parte del gobierno y de hecho que este tema tiene relación con la corrupción. Es un asunto totalmente antiético y es una cuestión que pone en duda la honestidad, la transparencia con la que actúa el Ejecutivo y el presidente de Lasso principalmente porque el señor Aparicio dice que habla a nombre del presidente, que él está transmitiendo el pensamiento del presidente de Lasso. Ahora, algunos factores de análisis, más allá del factor importantísimo que usted nos ha mencionado y es que se tiene siempre pendiente y presente la intervención de otras funciones para quizás enmendar las decisiones incómodas dentro de la función ejecutiva, en este caso las resoluciones de los jueces investidos con la potestad constitucional. Pero más allá de eso, viéndolo en esencia, los procesos de designación de las autoridades, cuando proceden de ternas, ternas en este caso propuestas por el mismo Ejecutivo, si bien es cierto, la terna es un mecanismo para brindar transparencia al proceso de designación y se entendería que las personas propuestas en la terna tienen posibilidades equitativas de llegar a ostentar el cargo para el cual han sido propuestas, no es menos cierto que evidentemente en el Ejecutivo podrían llegarse a dar preferencias, más aún en temas tan delicados como lo que usted nos ha mencionado. Entonces, diría usted que más allá de ser una práctica quizás antiética, lo que se ha demostrado en este caso, ¿se encuadraría realmente en una ilegalidad susceptible de ser investigada? Bueno, las autoridades que controlan un hecho que es el conocimiento público, si encuentran que hay indicios para iniciar acciones de cualquier carácter, hablemos de la Fiscalía General del Estado, hablemos de la Contraloría General del Estado, a quien corresponda, deberían tomar medidas y haberse pronunciado ya al respecto. En todo caso, repito, para nosotros, para la ciudadanía en general, tengo entendido que este es un tema que es totalmente antiético y además indica que dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue funcionando la orden del presidente de la República, que es acatada por Hernán Ulloa, el quien actualmente preside dicha entidad, que es un partidario de Lazo. Sobre esa afirmación no cabe duda, no es una especulación. Él es entregado totalmente al presidente Lazo. Y cuando se presentan los aspirantes a cumplir con una parte del proceso para su designación, resulta que, de acuerdo al Consejo, el único que tuvo una exposición que convenció a la mayoría de los consejeros es el designado, el señor González. Entonces, todo estaba dentro de la norma. Y violentando la norma, aparece el señor Aparicio a decirle que renuncie, cuando era evidente que él ya había logrado la puntuación para ser designado. En ese momento, la actuación del Ejecutivo a través de este señor Aparicio, evidentemente, repito, rompe toda norma ética, toda norma de legitimidad. E inclusive el tema de la ilegalidad, repito, queda en manos de las autoridades correspondientes y también hasta de la propia Asamblea Nacional Legislativa, que habría que consultarle, obviamente, a los abogados constitucionalistas, expertos, que yo no lo soy, que tendrían que decir si la Asamblea Nacional Legislativa podría y debería posesionarlo, porque hasta donde el alcance del fallo de un juez, de cualquier juez, puede impedir que algo que se está dando a nivel de los organismos del Estado, como son el Consejo, de las funciones del Estado, que son distintas a la función judicial, como es la función de participación ciudadana y la función legislativa, pueden estar sometidos a la disposición de un juez del Poder Judicial, que es otra función del Estado. Repito eso, a lo mejor hasta la Corte Constitucional tendría que dar de inmediato una opinión. Así es. Doctor Ramírez, para concluir con nuestra entrevista y recapitulando, también tomando en esencia lo que constituye la lucha contra la corrupción, vemos que efectivamente existe una práctica antiética contra los principios, pues, determinados legalmente para esa clase de procedimientos, como es un principio de transparencia, por el cual se envía una terna para la designación de autoridades. ¿Cree usted que si estas autoridades que vienen a ostentar funciones dentro de la, valga la redundancia, la función ejecutiva, el proceso de designación debería corresponder exclusivamente al ejecutivo, no obstante que existen estos mecanismos de transparencia, o existe o debería existir quizás algún balance con respecto a los requerimientos que a nivel burocrático existen? Quizás esto podría entorpecer la designación de autoridades en vez de transparentarlas, más aún cuando existe una interdependencia de funciones, como lo vemos en el caso del Consejo de Participación Ciudadana que usted nos ha mencionado. ¿Es el proceso demasiado rígido? ¿Le impide esto al ejecutivo ejecutar las políticas planificadas para las entidades? ¿Es el proceso demasiado rígido? Doctor Ramírez, con esto pues lamentablemente damos concluido anticipadamente nuestra entrevista con el doctor Ricardo Ramírez, quien es coordinador de la Comisión Anticorrupción del Guayas.